Acaba de comenzar la concentración en el ayuntamiento de Antequira por el asesinato de una mujer en la ciudad, en manos de su pareja, que este viernes por la noche, el ayuntamiento ha convocado y este minuto de silencio en la puerta del Consectorio de Antequira. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.